Esta señora, Rosarito Vera Peñalosa, es la que fundó el primer jardín. Entonces la llamaron la maestra de la patria, ¿sí? Como ser, ella fue una gran educadora de La Rioja. Ahora vamos a homenajearla porque estamos cerca del día de La Rioja, que es mañana. ¿Y cómo vamos a trabajar? Mediante distintos autores riojanos. Acá tenemos a Rosarito Vera Peñalosa, maestra jardinera, que todos ustedes la conocen. Y que ella decidió adaptar un cuento muy conocido, que se llama El patito feo, que es escrito por otro autor, pero ella aquí hace unas adaptaciones y unos cambios al cuento, en donde lo escucharemos, porque después de este cuento deberemos trabajar unas actividades. El patito feo, de Juan Anderson, adaptación de Rosario Vera Peñalosa. Cuá, 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 aquí, aquí, dijo la pata, metiéndose entre los juncos que crecía al borde de la laguna para hacer su unido. Desde allí, podía mirar a Rosario, el techo rojo. Bancos delantales, frente al misterio del pizarro. ¡Gracias! 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 del profe, vamos a ver si lo podemos enganchar acá hola chicos acá soy Ariel el profe de plástica y por el día de la yoha seguimos trabajando con las seños el cuentito del patito feo que estuvimos viendo y bueno yo desde mi parte les voy a enseñar a hacer una marioneta súper fácil para que nos podamos divertir y no tan solo hacerlo con el patito sino también que podamos utilizar otros animalitos necesitamos materiales súper prácticos que tenemos en la casa tijera, pegamento, un lápiz negro, fibro negro y papeles de colores, esos elementos vamos a tener para realizar nuestra marioneta y los dedos Rosarito Vera, tu vocación pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón El niñito está durmiendo, le canto esta canción, le compro un caballito contento de caracol Despacito, despacito En puntillas el avejí y el osito Y encallados sin piruetas de arequí Por llegar El niñito está durmiendo y le canto esta canción Te compraré un caballito con trote de caracol Te compraré una cita con respaldo De durmiendo Una abeja presudida con ave de patis Un besito colorado con piruetas de alequí El niñito está durmiendo y le canto esta canción Le compraré un caballito con trote de caracol Te compraré una sillita con espalda de flor Un abeja Un abeja presudida con ala de plumetín Un osito colorado con piruetas de alequí Duerme mi niño duerme Así en caballito Así en caracol Así en la sillita Así en la flor Despacito, despacito En puntillas del avejí Y el osito bien callado Sin piruetas de alequí El niñito está durmiendo El niñito está durmiendo Te canto esta canción Le compraré un caballito con trote de caracol Y compraré una sillita con respaldo de flor Una abeja presudida con ala de plumetín Un osito colorado con piruetas de alequí El niñito está durmiendo Le canto esta canción Le compraré un caballito con trote de caracol Le compraré una sillita con respaldo de flor Una abeja presudida con alas de plumetín Un osito colorado con piruetas de alequí Un osito despacito En puntillas de alequí Un osito bien callado Y el mes y piruetas de alequí Hola señas, soy Benjamín Flores Y aprendí la camisa El niñito está durmiendo Si le canto esta canción Te compraré un caballito Un trote de caracol Te compraré una sillita A mi espalda A mi espalda en flor Una abeja presudida Con las alas de plumetín Un osito colorado Con las... Tu vida es el diedita Que encontró saca y nita atera Muchos años después Por las altas memorias De la montaña solitaria Huyendo de la llanura profanada Huyendo de la llanura profanada, la fecunda pachamama de la lengua cagana, la madre de la tierra, la zapanzucu que orienta con el humo, protectora de los algarrobos, ella cuida en Vichigasta los niños de las cosecheras, la juguetona y risueña yacurmana, de chukis y la costa del medio, madre de la crua. El veloz Yastay, hijo de las montañas, dios de las manadas y de las aves de campo. La tonalentosa, guayra puca, madre de los vientos, guiadora del sonda. El cachirú que arrebata los ojos, lumen maligno, presente a la hora de la muerte. La útil Saramama, cuidadora de langostas y cucunas, diosa patrona del maíz y las gonanas. El esquivo miquilo con rastro de gallo, robador de niños, genio del mal, que duerme la siesta bajo las higueras. El poderoso chiqui, cuyo templo es el tacú centenario, numen terrible de la atmósfera, recorre las nubes y reseca los campos. Y el puyay, alborotador de jóvenes y viejos, divinidad de la alegría que preside la chaya. La fecunda pachamama de la lengua cacana, la madre de la tierra. La fecunda pachamama de la tierra.